en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con archivos de sonido en linux vamos a convertir un archivo de audio grabado con un celular a mp3 y después ese archivo mp3 se lo vamos a poner a un archivo de vídeo como su audio predeterminado ambos archivos grabados de manera separada primero seleccionamos el archivo de sonido grabado con el celular abrir con otros multimedia y seleccionamos la herramienta audacity el editor de sonido que trae linux ahí está importando el archivo ahí lo podemos ver entonces seleccionamos file archivo salvar otro como otro y exportar como mp3 seleccionamos ahí la opción ahí ya le puso un nombre ya está la extensión mp3 podríamos cambiar ahí la calidad verdad le vamos a dejar la que tiene sí le vamos a dejar esa y le damos clic en guardar save ok clic en ok ahí ya lo está procesando lo está exportando esta aplicación junto con la otra que vamos a ocupar más adelante esa se instalan con un script que hice yo verdad y al correrlo se instalan automáticamente y actualizan el sistema operativo eso está en otro vídeo aquí mismo en este mismo canal de youtube ahí ya terminó de exportarlo le damos que no no decíamos guardar el proyecto ahí tenemos el archivo ya mp3 ahora ese archivo se lo vamos a pegar a ese otro archivo de vídeo abrir con otros y seleccionamos avidemux aceptar video output seleccionamos xbit cuatro filtros no le vamos a pasar ningún filtro de vídeo estamos trabajando con audio en output format avimuxer y nos vamos a audio select track seleccionar track de audio habilitamos el track 1 y ahí en add audio track buscamos ahí el archivo mp3 que acabamos de crear ahí donde dice unknown es el idioma donde dice copy seleccionamos mp3 lane configur lo dejamos todo ahí igual aceptar filtro ahí si le damos check en remig lo dejamos en estéreo lo demás lo dejamos normal le damos clic en aceptar revisamos ahí que todo esté bien guardar le ponemos un nombre ahí descriptivo sonido le damos clic en guardar ahí ya lo está procesando igual nos muestra el codec de video que se está usando que es dx el codec de audio mp3 el contenedor que es avi nos muestra ahí la duración lo que se va el proceso que lleva minimizar minimizar pausar en videos hay ahí en audio ya llevo un mega ya por eso es un mega de audio cuatro de video suman cinco en total 65% 7 megabytes dos megas 8 megabytes dos megas de audio suman 10 ahí va avanzando codificando ya una vez habilitado todo lo que es el soporte multimedia con linux ya él nos permite trabajar con con videos sonidos reproducir películas ya pasar entre formatos de audio formatos de de video tripiar DVD CD todos esos programas se se habilitan con ese script que sale ahí en un video en el canal ahí ya termino vamos a aceptar cerramos la herramienta verdad ya lo tenemos ahí el archivo creado lo revisamos con la herramienta media info y ahí vemos que ahí está ya el audio video ya está listo ahí y eso sería todo y eso todo ¡Gracias!